hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con de ellos con de apelion zombies que vienen a por ti a por mí a por nuestro cerebro por nuestras ideas por nuestros sueños por nuestros pensamientos es difícil es difícil sobrevivir a lo que venga más adelante yo creo que ya se está terminando esta temporada por decirlo así porque no veo posibilidad de sobrevivir a esto me han atacado por aquí me han roto mucho no tengo nueva tecnología esto así es el almacén pero no tengo yo para crear en la fundición me hace falta casas me han reventado mucho aquí vamos a ver me han reventado muchísimo me falta mucho oro aquí están me hace falta cerrar aquí es importantísimo para mí cerrar aquí y poder moverme hasta aquí y reventarles eso sacar uno de estos ya vale vale vamos a ir construyendo esto que rabia madre que rabia ok tú para acá me gusta yo me gusta me gusta me gusta a otro sniper me he hecho vale me gusta pues ese sniper creo que lo vamos a poner aquí también ok así vamos vamos a darle ya vamos a esperar mucho más porque si no ok que necesitamos crear más trabajadores vamos a tratar de ponerlos aquí puede ir otro aquí puede ir otro y mira vale no está el equipo vamos vamos a reventar a esto de una vez se acabó de tener paciencia necesitamos mucho oro vamos vamos y le quitamos de una vez el petróleo ¡Ey! ¿Dónde salió esa loca? vamos 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 a reventar a todo esto ok como hemos dicho me faltan todavía más vamos a creerlos aquí porque son 20 que necesito yo vamos vamos ok está listo mucha rabia así vamos a darle, vamos a darle ven con todo lo odio pero no creo que llegue ni siquiera día 100, eh 80 perdón no sé si 125 que tengo que llegar no estoy seguro venga vamos vamos a hacernos como dije energía uy que bueno ay me mataron a uno que yo sepa uno mira este como escupe vamos, muere desgraciado vamos dentro que nos vamos a rearmar desgraciado escupido vale aquí pues no sé cómo hacer porque si vienen por aquí otra vez voy a cerrar aquí así, está, está aquí también aquí iría una torre de este lado porque esto va cerrado otra casa eso está, vale este vamos ustedes piquen piedra piquen piedra como nunca vamos a cerrar esto aquí ya estamos listos ah, aquí hay otro vamos vamos de aquí luego de piedrita así ahora por el norte por el norte significa que van a querer entrar por aquí eso va a estar brutal señores va a estar brutal porque no tengo defensas ahí esta aquí así no, yo creo que esta esta no debe de la pesta todavía porque a ver si me da tiempo de mandar un par de vente para acá otro ah no van a venir por aquí déjalo, déjalo vamos a ponerlo ahí vale este es un ladito creo que van a venir por este lado va a estar muy divertido ajá este lo podríamos poner es que me lo van a tirar este vamos a ver para dónde viene el primero y este está terminado ¿verdad? hasta la central térmica este no es este no es este que está aquí me faltan más trabajadores Alex a eso te hace falta comidita venga papá comida 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 estos vienen ya de dónde pongo la comida aquí lo puedo espera déjame pensar o sea no tengo comida o si puedo no puedo poner comida aquí aquí o aquí bueno a ver para dónde vienen estos ya dije que no veo no doy mucha esperanza pero vamos a ponerlo aquí porque vienen por aquí uno de aquí que se venga por acá no todos vamos yo creo que vienen por aquí mira todos los que vienen yo no sé si está en la horda no tengo idea no tengo idea pero que está difícil está difícil por acá pues sí la horda viene para acá ay 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 ¿dónde vas? venga se para acá ay 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 mírame esto vamos 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 se va a estar atacándome así que por todas partes me interesa es matar a los gordos porque éste se encarga de los pequeñitos pero claro tengo que aguantar mira todos los de azul que vienen bueno los oscuros ay este gordo este gordo también vamos este gordo vamos no si me romper esto ya es muy difícil yo dije que ya está puede ser la última señores dije que esta puede ser la última vamos 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 tengo que aguantar no es más que este de aquí llega señores puede ser que haya sobrevivido no lo aseguro mucho se me tira en esta vamos 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 matelo esos gordos encima comen los cerebros de la gente uy he sobrevivido hemos sobrevivido ha sido duro durísimo ha sido durísimo ha sido durísimo durísimo señores que quieres que te diga durísimo pero en extremos sí uff dije que iba a sacar esto me hace falta trabajadores para ser trabajadores me hace falta comida pues comida no sé si voy a poder vale y esto hay que cerrar ahí vienen ahí vienen ahí vienen vale por allí no se puede salir, hay que salir por aquí voy a poner esto aquí, una locura, 56 y vamos a salir vamos a poner aquí piedruquis voy a poner esto aquí es que necesito comida, necesito comida para, mira que hay piedra bien, vamos 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 bien vale, ahora la pierna tenemos ok, vamos a poner otro de esto aquí esto aquí y esto aquí otro ataque, no sé si lo voy a poder soportar, no normalmente tengo soldados ok, vamos a hacer algunos ¿qué es eso? oro, este es oro este es oro este es oro ahí está ahí está ahí estoy siete vamos corran, corran, corran corran aquí ok ok ok, y tú aquí te voy a poner que no sé dónde ponerte aquí de repente tú piedra este es de 20 piedras aquí estoy aquí vamos a poner aquí vamos a poner esto aquí así así este aquí ok y bueno, vamos a ver qué pasa voy a ir adelantando y nos vemos ahora en un plaz piedra de trabajadores bueno estoy caminando buscando matarles o algo y mira lo que me he conseguido aquí no sé que es esto no sé lo que es esto me han salido, me han matado mucho soldados ya me han matado muchos soldados como dije esto que es eso cuidado, cuidado, cuidado cuidado que son muchos no les puedo dar la espalda pero me van a matar a todos aquí, una matazón tengo que aguantar no están para venir la tropa que rabia a todos me mataron a todos me mataron vaya por dios tengo dos mil sesenta y nueve creo que podríamos ya hacer esto sí, perfecto, perfecto, perfecto venga aquí aquí no tengo oro pero vamos a ir haciendo mis soldaditos necesito ser el ¿cómo se llama? lo que lanzan los misiles tanana o algo así se llama bueno estoy dividiendo esto por secciones a ver todos aquí oro me hace falta mucho oro venga que vamos a ir a por ellos la idea es buscarlos y traerlos pero para eso no pueden ir los soldaditos que rabia vale ¿qué será esa pieza que conseguí aquí? ¿qué será esto? ah, un electrocutor pero es raro ese electrocutor no sé, bueno, los míos o sí no ven bueno, esto va aquí ok yo el problema puede estar aquí problema grande es porque no tengo como defenderlo no sé si aquí puedo ponerlo no no en este sí puedo quitarlo ok ok ese este podría quitarlo voy a poner este aquí ok es que necesito irme armando y otro de este necesito piedra y oro aquí a ti ya no te necesito ahí pero aquí sí incluso aquí necesito uno oro problema del oro el problema del oro es grande vamos a ver cómo podemos cerrar aquí ha dicho sniper is ready entonces sniper aquí y aquí ahí está la puerta pero no hay ninguna no hay nada que hacer no hay nada que hacer otro sniper is ready ¿dónde está el sniper is ready? qué pena porque esto no lo puede explotar no puede ser nada mira es que no sé dónde se hacen los soldados estos si ahí no me deja bueno para ¿a dónde? si está todo todo está chungo vienen de todas partes todas partes dice vamos a piedra va a cerrar vamos a piedra para cerrar todo vienen de todas partes dice ok vamos a cerrar vamos a ir cerrando ya mira mira el mapa mira el mapa señores muy bien de todas partes se puso esto súper lento no creo que se defienda mucho allí aquí bueno ya no hay nada que hacer con cinco soldaditos no voy a defender todo pero se puso súper lento a ver vienen de todas partes hacia esos tres puntos esto se acabó no lo he logrado superar no creo que lo pueda superar oh dios mío a ver no logré hacer mi solo el soldado nada mira me está contándose ahí la saltarina los gordos los vomitingos todos están todos este es el único sitio que está más o menos limpio puedo hacer algo o no estamos ahí matando a estos porque estos ya me los van a machucar vamos a poner estos aquí corran 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 y salvense que ustedes pueden es más ni siquiera vamos aquí a darle si podemos claro uy pasaron va atrás va atrás va atrás va atrás creo que no podemos no no y estas son las gotas cortas por lo que entiendo vamos 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 puedo entrar a ver si lo podemos salvar algunos soldaditos pero no esto se acabó entonces se acabó son billones 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 de zombies que vienen a chuparnos mira las ideas un río de zombies y aquí hay dos más mira mírame esto aquí hay dos superhordas qué feo señores así de una manera pero por lo menos llegué a la última horda mira hasta cómo se defienden todavía creen tener esperanzas bueno señores la colonia ha caído 93 días puntuación final 1027 me he divertido me he divertido mucho me ha sido muy difícil es que es muy difícil cómo vas matando a los demás cómo vas haciendo limpieza bueno señores espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo como dije vienen sorpresas están por ahí corriendo algunos jueguitos que ya vais viendo un poquito más calmado y volveremos con este seguramente que sí en algún momento a ver si os gusta y me lo pedís con muchos likes besos cuídate suscríbete pórtate bien chao ja ja chau